Bueno gente, para quien no se acuerde, estábamos justo aquí, que teníamos que ir a salvar a nuestro padre, Razig. Espérate, tengo que seguir al subnormal este. ¿Dónde está? Ah, ya viene, mírale. Macho, vaya paso llevas. Puto Hans de mierda. Hans, hijo, espabila, que nos matan a mi padre. ¡Hans! ¡Mongolín! Mire, dale. ¡Corre! Hay que seguirle. Lo que pasa es que mi caballo corre demasiado. Tenemos que ir despacito, ¿vale? Tenemos que hacer como que no corren. Me encanta este juego. Me encanta este juego, gente. No tiene ni un puto bug. Es que no tiene ni uno, ni uno. Es perfecto en todo, redondo. Pedazo de spoiler me acabo de llevar. Es verdad, tío. Que no me acordaba de eso. Hay gente que no ha visto la serie. Pues ya os jodéis, gente. Si Razig es el padre real de Henry, es lo que hay. Se casó con Lobezno, le hizo una onda vital y tuvieron a Henry de hijo. No me acordaba, tío. No me acordaba de eso. Venga, a unas. Os pongo en situación por si no lo sabéis. El tío este, el Eastbound ese, se ha llevado a su padre, a Razig. Y lo va a soltar en la frontera para huir. Nosotros le hemos dado libertad para que se vaya. A cambio de que dejase a los rehenes vivos. Y Razig era uno de los rehenes. Pero se lo va a llevar para poder huir a gusto. Y tenemos que ir detrás. Pero, tío, ¿por dónde va este tío? ¿Por dónde va? ¿Pero qué haces? Le ha puesto el control automático ahí al caballo y no sabe ni por dónde va. Es que es lamentable, ¿eh? Mírale, 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 mírale. No sabe ir por el camino, Barret. Te ha puesto lo que quieras a que no llega. A mí se atasca por ahí, tío. Pero, ¿dónde va este? ¡Loco! Ahí va, que voy yo detrás. Ahí se queda. Ahí se queda. Ahí se queda. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Menos mal! Es un atajo, dice uno. Sí, un atajo lleno de bugs. ¡Se viene! ¡Vamos ahí, Henry! Quietos, paraos. He oído algo. Henry, que ven tus ojos de elfa. ¡Está vivo! ¡Mi padre! ¡Mi posible padre! No quiero dar spoilers. ¡No hay palabras, señor! No me voy a estar nada tan feliz como estoy, tu gracia. Bueno, también hemos mantenido nuestra palabra. Y ahora Toth está en su cabeza y está en su juego. ¿A qué camino van? Al norte. Pero estaría por el cuidado, señor Hans. No te preocupes, tu gracia. Tengo dos o menos de tantos hombres como él. Pero no te guardaré más. Estoy seguro que los dos de ustedes tienen mucho que decir. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás bien, padre? Me trataron bastante decentemente. Aunque todavía lo hicieron a mi hueso, tengo que volver a un lado. Ahora estoy yo. No, no lo has hecho. No a lo largo. No se acabará hasta que nos quede esta parte secada. ¡Habamos de ese maldito! ¿Cómo podemos dejarlo? ¿Empire que nos matamos a él? Incluso si nos supimos que la señora Stephanie y yo también murieron. Claro no. ¿Qué hacía que nos molara a él después de la intercambio? Honra. Honra. Si la palabra honra de un novio no podían no ser confiado, No se podía casar con una plebeya, gente No tenía el Twitch Prime para suscribirse Era una plebeya Entonces tu padre, quiero decir Martin, vino y tomó la careza de los dos de vosotros Él lo sabía ¿Qué? Pero yo era tu padre, por supuesto Él era un gran hombre Él tomó ti como su propio Y siempre me guardé un vistazo en ti Eso puedes ser seguro No sé mucho sobre su pasado Él te ha dicho nada Él te ha dicho nada Sinceramente, aunque no tienes su sangre, eres muy como él Cuando él era de tu edad, él se convirtió de su negocio Y volvió a ver el mundo Él vivió durante muchas aventuras Incluso en una guerra En una guerra? Sí, en Polonia, creo Y no creo que él no se preocupó mucho por eso Es por eso él quería que me quedara en casa Con tantos bugs no me extraña, Henry Con tantos bugs no me extraña, Henry No me extraña Tu sorda Ah, tu sorda Es no mi sorda Es tu sorda Es tu Yo creo que hay algo más en mi mente. Bueno, creo que todavía tendremos la oportunidad de ganar. Este negocio con Toth no es ya terminado. No hay oportunidad. No hay oportunidad de ganar el sueño. No solo para ganar el sueño, sino para ganar el István también. Y luego voy a encontrar el hermoso que torched Scalitz y voy a slaylo con él. Nunca olvidaré su nombre. O su nombre. Marc Vart von Aulitz. Hay una intención noble, hijo. Pero no olvides que hay otras cosas en este mundo que lo pertenece a vivir. ¿Como qué? Ve a ti. Nueva lluvia, grasa verde, bonitas chicas buen vino, un par de buenos amigos y un buen vestido bajo tu lado. Estas son cosas que lo pertenece a vivir. No puedo confiar que ese espalda que mató tu madre debe pagar por lo que ha hecho. Pero es mejor que no se sienta demasiado en eso, por el costo de esas otras cosas. En el tema de las escuelas, creo que tendremos que caminar como el templador de la noche. ¿Cómo es eso? Dos. Un día te diré cómo se obtuvieron su espalda. Puedes tomar la frente. Es como siempre me imaginaba que sería, enseñando a mi niño a caminar. Aunque sería mejor si fueras un pequeño hombre. Es un hombre que te conoces hoy, ¿no? Me wonder quién es esto. Creo que lo sé. ¿No? Es Margrave Yobst. ¿El cusina del rey? Me wonder qué quiere. Creo que lo descubrimos de pronto. No tiene nada. ¡Ya está! ¿Así me dejáis? ¿En serio? ¿Qué cojones? Es Margrave Yobst ¿Qué es esto? Pero qué es esto. Al final abierto, ¡hí! Tan abierto. Que lo han dejado ahí, en plan. Me he quedado mal por culo, ¿sabes? O sea. Ahora que otro juego vas a poner Camitulazo No me ha gustado al final para nada Al final no matas a Lisbon ese No recuperas la espada No pasa nada, tío Simplemente, yo sé Todo el juego es una venganza Porque has matado al padre y resulta que el padre está vivo ¿Qué me estás contando, tío? ¿Por qué Marte de repente es medieval? Y este temazo de death metal Que nos ponen ahora, que viene LOL, vaya tela, tío Lo dejaron para el Kingdom 2, me parece Buah, como el Kingdom 2 es igual que este En bugs, digo Han cortado el incesto Que se venía Ahora, ahora hacemos otra cosa, no os preocupéis Bueno, a ver En general el juego me ha gustado Pero tantos bugs Y tantas mierdas, tío Me ha echado mucho para atrás, eh Y se me hizo muy pesado al final el juego, tío Se me hizo muy, muy pesado No hay ni un game Ni un game plus, ni ninguna Cuidado El incesto, gente Hostia, que bonito el paisaje Bueno, por lo menos Los créditos y la encena Estaban a 60 pps Guay, mola ¡Eh! Que mi padre es el otro mongolín ¿Qué? Padre Venga, ahora Ves 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 ¿Ves? Ves 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 No Ves 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 No me dejé de caer. Llegué la sorda. Llegué a ese maldito salir. No seas tan difícil. No hay nada que podrías haber hecho para salvarnos. Cuando alguien tiene que vivir y llevar la torta... Eso es para la sorda. Es solo una cosa. No me querías luchar. El Enrique drogadito. Ahora mirad a mí. Estar en el maldito no es lo mismo que la sorda. Hice lo que era correcto. Tengo que dejarte ahora. No, por favor. Sabes que no puedo quedarme. No pasa nada, Henry. El próximo que te metas un chutazo... O te fumas otro peta, lo verás. Se está pasando el coloco. Veremos a ti de nuevo. Dios sabe. Con la madre ahí que ni se ha acercado a saludar. La madre es lo único que tiene de verdad, Henry, ¿vale? Este es el padre de mentira. El otro es el padre que está vivo. La madre es lo único que tiene de verdad. Y se queda ahí y ni saluda. ¡Lol! Es un sueño todo. ¿Qué está pasando? ¿De qué vas vestido, tío? De la skin de saco. ¿Qué es? Es solo... No sé cómo te atrever más. Todo de repente eres el hijo de Sir Radzig. Seguimos en la realidad, creo. Una historia de venganza. Una historia de drogas. Vaya pantalones, Henry. A ver. No sé sé. Mi lords, Dios bendito en todos. Y en vosotros, Lord Capon. Y aquí es mi hijo de ti, Henry. No sabía que tenías un hijo de ti, Sir Radzig. He dio un son a sorpresa para el joven Henry, ¿eh? Henry, tú, tú eres el rey yo me ofrezco voluntario mi esposa, Wenceslas IV, que está siendo capturado vale, ¿no? tengo que confiar, mi señor, que tu respuesta me sorprende un poco si estoy correctamente informado, hasta que recientemente viste con tu other esposa, Sigismund eso no puedo confiar y siempre he dicho mi posición plainamente pero las tiempos han cambiado ¿cómo han cambiado, su gracia? sí, sí, hay una cosa con la que nos confiamos confiamos, que King Wenceslas, unfortunately, did not inherit his father's gift for governing sadly, his failures have cost Bohemia, the nobles, and our whole Luxembourg family a great deal of money and effort how did the king let it go so far, dammit? it's in his temperament he cares only for wine, women, and the hunt a king, in fact, who never wanted to be king then why didn't he just let his brother have the crown? young sir, the crown weighs heavy when there are duties to be performed but to surrender it means giving up great privileges too but he did surrender power to his brother when things started getting out of hand when things started getting out of hand Wenceslas appealed to Sigismund for help in restoring order what you're saying Wences has invited him here? this is starting to make my head spin actually it makes sense when you think about it Sigismund wanted to reestablish the power of the whole house of Luxembourg he thought if he helped Wenceslas win the imperial crown in return his brother would help him become the king of the Romans and leave the actual reign of Bohemia and the empire to him Sigismund would govern while Wenceslas could carry on doing what he was best at enjoying the life of the imperial court why wasn't Wenceslas crowned Holy Roman Emperor long ago? he was already elected king of the Romans all he had to do was go and let the pope put the damn imperial crown on his head who knows maybe he'd prefer hunting and consorting with bath house wenches to spending time with the pope well, so would I, I must admit Sigismund's plan seemed sound enough but it didn't quite work out, did it? it worked for a while he and his brother reached an agreement Sigismund took over administration of the kingdom and began planning Wenceslas's journey to Rome for the imperial coronation but then Wenceslas realized he would just be a puppet with a crown I must say, Margrave Yobst Wenceslas and Prokof behave rather like naughty children in need of a good clout about the ears Sigismund would agree he was already planning his rule of Bohemia and all of a sudden, the rug was pulled from under him I'd say he lost his patience and decided he'd drag Wenceslas to the coronation kicking and screaming if he had to just like a naughty child, as you say so he abducted him and your brother Prokof too, if I heard correctly correct and you helped him do it, if I heard correctly yes, your graces, it's true I was there when Sigismund abducted Prokof I thought everything could somehow be settled that we could make my brother see sense but Sigismund just wanted to put an end to the dispute once and for all, whatever the cost there was nothing I could do to stop him and that's one of the reasons why I'm here the worst of it is that it was all for nothing instead of putting a stop to the revolt it escalated it and the result is this chaos we have today that's true enough, sir but I must admit now, I'm not sure what your position is the king is incompetent, but we must protect him the simple truth, gentlemen, is that for all of Wenceslas' faults we have no one else so we'll have to make do with his idleness people like him though but what can we do now? Sigismund has the League of Lords behind him Otto von Burghoff, Einrich von Rosenberg the situation has gotten completely out of control now even the nobles of the League of Lords are realizing that Sigismund wasn't the right choice so now Burghoff is on your side are we to assemble an army together with him and face Sigismund on the field of battle? we're not in Hungary now such affairs may be settled elegantly without unnecessary hostilities or expenses I have negotiated an alliance with the Hungarian bishops the Polish and of course the Czech nobility against Sigismund every day he is losing the ground under his feet and that's why I need your help too what kind of help though? Sigismund has a massive army and Rosenberg, Burghoff and Prague are behind him do you have an army you could face him with? but that's not what I mean at all there's been a revolt against Sigismund in Hungary partly due to my efforts and now he'll have to choose whether he wants to gain the Bohemian crown which is a very risky enterprise or hold on to the Hungarian one he can't have both and there's a tough struggle awaiting him in Hungary I'm not sure he'll win and Rosenberg and Burghoff know it too they're not stupid if the Bohemian nobility stands together they will turn we are men of little consequence, Margrave Radzig here lost everything because of his alliance with Wenceslas so Divish came within a hair of the same fate even Ratay is defenseless against Sigismund and the League of Lords what's more, Your Grace King Wenceslas languishes in captivity in Vienna he can't rule too well from there and what do you propose? to sit with your arms folded till the Bohemian lands are turned to ashes like Scalets we have to put a stop to this senseless war and do you know, sir what the true position of the League of Lords is? I'm not on the best of terms with them at this moment so you'll have to ask them yourselves yes why not? I'll go and visit Burghoff at his castle and we'll see what he tells me you know, that's not such a bad idea, young sir true a little risky I doubt Burghoff would harm a blue-blooded envoy and you can find out what he has to say about developments and what the League of Lords is planning then we'll decide what to do next I'll help you compose a letter to him I'd like Henry to come with me why not? he's proven himself an able investigator and he'll also be a good bodyguard if anything should happen and I'll send Sir John here to Kutenberg to be my eyes and ears there I believe both your reports will help us get a better grip on the situation when can you set out? just as soon as I pack my things excellent Margrave Yobbs and I will draft a letter get ready and we'll meet back here I expect it would be best to write it in your name as Lord of Lipa quite so, Margrave what exactly am I to write? hmm, what isn't really the issue? the question is how? hola gente, ya ha vuelto estaba en el baño he ido a tomarme algo y luego me he ido a pasar el perro y después me he hecho una siesta como está el tema? ha pasado algo? but we have to ask in a way that won't leave Sir Capen being run out of the castle with a whip exactly how about writing that you're concerned about current events and that you want to see things settled peaceably and then ask the opinion of the League of Lords very well said sir and... what they want to do about freeing King Wenceslas whether they think liberating King Wenceslas the fourth might contribute to resolving the dispute and what they plan to do and what they plan to do ah, I was watching the film I was watching the movie so, looks like you're off on a mission yes I can't wait I don't want to dampen your spirits my boy but watch out well, I don't know these are evil times and who knows what can happen along the way not to mention that Berghoff is no saint don't worry don't worry, be happy I know you've shown you can defend the assault if you take care you'll be traveling as Lord Capon's bodyguard you'll be there to make sure nothing else you want to do keep your eyes peeled and your ears wide open what Berghoff tells you well, I think this is something that is open with a mission extra with a mission extra but I don't care about it I don't care about it I don't care about anything else just hand over the letter hear out his reply and return yes very well because they teach certain things but the game has already ended and I want to end it I think you'll find it quite an eye opener it's one of the finest castle in the land it's three days of ride from here unless you hit a snare you'll be back soon enough any questions? 7 months damn yes that's all very well very well well guys this is a extra mission apart the game has already ended and I don't want to continue with the story I know I have to take this and the epilogue and all this stuff but no I'll leave it Korizawa thank you another 8 months I believe we have written well gentlemen let's go let's go let's go let's go to Brandenburg and I will stop here on the way back by then Sir Capon should be back and we can discuss how to proceed right before you leave my lord there is one thing that gives me no rest why did Sigismund come as a foe? no it makes no sense if I may sir I think I can explain no please enlighten us young sir I live not far from Hungary where Sigismund reigns it is a savage country and the constant war with the Turks has hardened the people they need a monarch with an iron hand so when Sigismund felt the wind of revolt he reacted as he would at home only what works on the Hungarian nobles does not work here in Bohemia bringing order is one thing but slaughtering and pillaging with a horde of barbarians quite another what purpose does that serve? but Sigismund did give the Bohemian nobles a chance to take his side it was only when they refused his ultimatum that he lost patience and took to the sword as for the barbarians he could afford nothing better the Hungarian nobility would gain nothing from joining his campaign in Bohemia he didn't have enough coin for a regular army and so he recruited the Cumans what he does not pay them they make up for in plunder but in the end he didn't have enough to even satisfy the Cumans that's why he raided Kutenberg and Scarlets he wanted the silver that makes sense my Lords how's the letter coming along? it's done then we can be on our way now remember what we said boy all you have to do is deliver the letter listen to the answer and come back here the Hans Capone the Hans Capone the other way how evolve the character me mola a lot at the beginning it's odious and then it's a friend and then it's a friend come Henry my men are waiting I wish you godspeed mola mucho how evolve that character vale enhorabuena has completed the main story si quieres puedes llevar a cabo las misiones secundarias y actividades o simplemente viajar por el mundo puedes finalizar el juego en cualquier momento si te unes al pelotón de Sir Capons vamos para allá porque tienes sucia la cara tío de donde vienes? de follar una pociga o que? joder venga vamos bueno el juego ya ha acabado esto se queda abierto gente se queda abierto pues para para un kingdom com 2 o para algún dlc me entendéis? se nota que se queda bastante abierto pero nosotros lo dejamos ya listo y ya hemos acabado la historia principal realmente a ver donde va el pavo este que le pasa en la cara tío? mira la cara la tiene hecha mierda eh gracias pacitus un brindis por los 5 meses los que sigan muchas gracias tío y chau a la le Te imagino que acabará por aquí ¿Qué te ha parecido el juego ahora que lo has terminado? Pues a ver, al principio me gustó muchísimo Me enganché un huevo con él Me grabé como, yo que sé Tres días seguidos sin parar Pero luego se va desinflando mucho el juego Muchísimo Dineferos, muchas gracias tío Muchísimas gracias Se desinfla mucho el juego, sobre todo cuando ya matas al Cuando haces el primer asedio Y matas al tío este Al tapón ese, como se llame Que Henry le revienta un duelo uno contra uno A partir de ahí el juego para mí va a cuesta abajo Y luego también es un juego que te cuesta mucho Seguir por el tema de bugs y demás Y te hace que al final acabes hasta las pelotas Hay mucha gente que ha dejado la serie, hay muchos youtubers Que han hecho la serie y la han dejado porque es inaguantable Se vuelve inaguantable tío, se vuelve inaguantable Por los bugs, no sabéis la cantidad de capítulos Que he tenido yo que regrabar porque se bugueaba algo Y eso da un porculo que flipas Es un juego que necesita un añito más de trabajo De pulido, de quitar bugs De meterle otras cosillas que están mal Ya está, es un buen juego Una gran idea, un gran proyecto Mal ejecutada, ya está Es muy sencillo No, 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 no También os digo que tiene cosas buenísimas El juego gráficamente me gusta El personaje de Henry Mola El personaje de este está muy bien hecho también Los personajes en general están guays El modo de combate también me ha gustado La música El mundo Está bastante bien Es que mirad Estamos hablando de la historia y tal Y mirad lo que están haciendo Se te quedan atascados Es un poco lamentable, ¿sabes? Mira Es que tío, que no sepa seguir Un puto camino Es en plan Hola Es que es lamentable, tío Y que esto Lo dejen así Te lo saquen así Es en plan Hola Qué pena Me da pena Estas cosas me dan pena Yo no me río O sea, estáis partiendo el culo así Pero a mí me da pena Me da pena, tío Que dejen un juego así Un juegazo como este Que ha costado 30 millones de euros Hacerlo Que pase esto Me da pena Me da mucha pena Nunca hubiera pensado de Sahana Como un rebelde ¿Y has escuchado algo De Rupert de Palatina? Un poco No puede manejar A pesar de la fuerza De un king Que no le preocupa Para el regalo Y no luchando Eso no parece Que un hombre Que tiene Lo que toma Y eso es todo Que necesito saber Hola Me bajo para ayudarle Loco Bueno, pues nada Hijo de puta Me ha dejado tirado Está muy bien el juego Me ha hecho todo el lío Esto es flipante Esto es flipante Mírale el tío Con su caballo Espacial Que llega a todos sitios Estos van por aquí todavía O sea Van Los que no importan Que son los putos NPCs Van bien, ¿sabes? Y el que importa Que es el de la historia Va, se queda atascado Y ahora aparece allí Se nota que no lo jugaron Bueno, no lo testearon Desde luego que no La fase de testeo De este juego Ha sido horrible Muy mala Fatal Horrible Malísima O sea Muy, 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 muy mal Muy mal, gente Muy mal Ojo, ¿dónde está el pavo, eh? Muy mal Fase de testeo Como el culo No han testeado el juego No se le ha corregido bugs No se ha hecho un montón de cosas Que deberían haber hecho Fatal Un cero, eh Literal Un puto cero En corrección de bugs Y testeo En este juego Esa es la nota que le doy Un cero En eso No he visto un juego Con tantos problemas como este O sea He visto muchos juegos, eh Y muchos Pero esto Esto es increíblemente malo O sea Y yo Este juego Al principio Cuando lo jugué Yo le daba un 10, eh Cuando lo empecé a jugar Pero luego vas viendo Todo lo que hay Y le vas bajando cada día más A día de hoy Considero que es un juego de 7 Como mucho Más de un 7 No le daría Y no se lo merece tampoco No sé ni si se merece el 7 Y el Mafia 3 No, ese otro es igual Otro, otro igual Hombre ¿Qué pasa? Que te has teletransportado, ¿no? Pues ya está Ahora sí que hemos acabado el juego Lo de Hans Capo No se quita Los propios desarrolladores Dijeron que le faltaba Un año más Lo que yo acabo de decir A este juego le falta Un año de desarrollo, tío Muy mal, muy mal Muy mal No tenían que haberse Lo sacado así Aunque estuviesen obligados Por el Kickstarter Me da igual Pero ellos mismos Lo han cagado Podría haber quedado Un pedazo de juego Súper redondo, eh Un juegazo De la poña Y ha quedado Un juego mediocre Por culpa De que no han querido De que le han sacado Un año antes, tío También dijeron Que esto es una trilogía Ya, tío Pero Aunque digan Que esto es una trilogía No mola ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya no mola Ya no 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 También dijeron Que la Andrómeda Iban a ser Tres juegos Y mira Lo han peinado Bueno Pues ya está, gente Ahora sí que hemos acabado Nada, una pena Una pena Una gran pena de juego Un desperdicio enorme La verdad Un juego con tanto Tanto, tanto potencial Que acabe así, tío Con tantos bugs Tanta mierda Una patata Yo le doy un 7 Como mucho Y estoy siendo generoso Porque me gusta Muchas de las cosas Que hicieron Y porque me encantó El juego al principio Y todo el rollo Pero, tío Un 7 Y casi rozando Una pena Tienen mucho que aprender Tienen mucho que aprender De juegos como por ejemplo The Witcher O sea Eso sí que son Puto juegazo Y no esta mierda Así que nada, gente Espero que Espero que os haya gustado La verdad Y nada más Nos veremos En la siguiente serie Que seguramente sea Alguna ahí Tocha en 4K Que estoy deseando Grabar The Witcher Sobre todo en 4K Ala, hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!